Queridas hermanas, hermanos, hemos visto los domingos anteriores como Jesucristo empieza su misión salvadora yendo a vivir a Cafarnaúm, donde va a elegir a sus primeros discípulos. Ya conocemos a dos hermanos y a otros dos hermanos, Simón y su hermano Andrés, Simón que se llamará después Pedro, y también Santiago y Juan. Los cuatro eran pescadores. Ya hemos aprendido también que Jesús se fue a vivir a la casa de Simón Pedro. Y nos dice el Evangelio hoy algo maravilloso, que Jesús agradece que se le esté dando hospedaje. ¿De qué manera? Haciendo lo que puede. Seguramente, aunque no lo dice el Evangelio, Jesús habrá ayudado a llevar leña, ha ayudado a arreglar algunas cosas de aquella casa, colaborando con su trabajo de distintas maneras. Pero hoy se nos dice algo muy particular. La suegra de Pedro, con esto sabemos que Pedro estaba casado, estaba enferma. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Jesús va y la levanta, haciéndole que ella recupere la salud. Es maravilloso, porque esto nos muestra la preocupación de Jesús por ayudar en aquella casa que le está dando albergue. Primera enseñanza el día de hoy. Cuando nosotros estamos viviendo en una casa, sea paterna, materna, seamos de invitados, etc., hay que hacer aquello que podamos hacer por el beneficio, por el bienestar de aquella casa. Segunda enseñanza, ¿qué hizo la enferma después de que recibió la curación? ¿Siguió acostada, de floja, de perezosa, diciendo, ay, déjenme otro rato aquí? No, nos dice el Evangelio que aquella mujer, al sentirse saludable, se puso a servir. Lo que nos enseña que la salud no es para estar echados, no es para estar perdiendo el tiempo en forma perezosa, sino sobre todo para tratar de servir a los demás. Pero hay otros puntos también que quisiera yo reflexionar con ustedes. Fíjense que a lo largo de mis 44 años de sacerdote, he podido asistir muchas veces a hospitales, en donde se puede ser testigo de la alegría de un nuevo nacimiento. Pero también, como en muchas ocasiones me ha tocado entrar a terapia intensiva, también he sido testigo del sufrimiento y la desesperación que viven muchos enfermos, sentimientos que vivió Job, como lo muestra la lectura de hoy, cuya realidad sintetiza el sufrimiento y desesperación de todos los enfermos, especialmente cuando creen que su situación, que la enfermedad, es causada por un castigo de Dios o abandono de Dios. De hecho, algunos enfermos en casas u hospitales se preguntan o me preguntan ¿Por qué me hace esto Dios si yo no soy malo? ¿Por qué me abandona? Con este pensamiento, diría yo, pensamiento equivocado, añaden a su dolor corporal un dolor a veces mucho más profundo, el espiritual, el de sentirse no amados y hasta despreciados por Dios, cosa que los hace caer en depresión y en desesperación. Por eso, para cambiar esa mentalidad, evitar el doble dolor y aminorarlo, Dios quiso que a través de Jesús entendiéramos que la enfermedad no es un castigo, porque de ser así, todas las personas malvadas estarían enfermas, los peores tendrían enfermedades más largas, duraderas y dolorosas, y los buenos nunca se enfermarían. Pero ustedes y yo sabemos que esto no es así. Hay muchos malvados que están muy sanos y mucha gente buena e inocente que lamentablemente está enferma. Incluso tenemos ejemplos de santos que vivieron muy bien una vida de santidad, como San Francisco de Asís, que murió con más de veinte enfermedades juntas. O como el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, que murió muy joven y llena de dolores desde la infancia. Si la enfermedad fuera castigo divino por la maldad, Jesús nunca se hubiera acercado a los enfermos. Y vemos que, por el contrario, Jesús se acercaba a ellos porque eran sus consentidos. Con su actitud cercana, Jesús les mostraba que la enfermedad es parte de la limitación humana y de la fragilidad de nuestro cuerpo. Por lo que, puesto que no somos dioses, todos, buenos y malos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, estamos sujetos a ella. Así como también estamos sujetos al envejecimiento y al deterioro cotidiano de nuestro organismo. No obstante, ante esa realidad, Dios quiere que sintamos siempre que Él está cerca de nosotros para darnos consuelo y fortaleza. Porque los momentos difíciles son siempre más llevaderos sintiendo la compañía cercana de un amigo. Todos los que hemos estado enfermos o los que, en este momento, vivimos una enfermedad constante, sabemos que esto es cierto. Y por eso agradecemos con tanto cariño a quienes han estado cerca de nosotros y nos hacen más llevadera la enfermedad que tenemos. Es cierto también que Jesús, para manifestar su poder como Hijo de Dios y para enseñar que Dios se compadece del sufrimiento, curó a muchos enfermos. Pero eso no fue lo más importante de su misión, porque los enfermos que curó, tarde o temprano, volvieron a enfermarse e incluso en algún tiempo tuvieron que morir. Pero cuando los enfermos sentían alivio, volvían a sentir también que Dios los amaba y que nunca los había abandonado. Y antes de morir, comprendían que su muerte tampoco era un castigo, sino el fin de las limitaciones humanas, el fin del dolor y el paso a una vida plena en la eternidad. La segunda carta de San Pablo a los Corintios, al hablar de la enfermedad, dice Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y también dice, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de parte de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Por eso, pidamos para que todos los enfermos sientan ese acompañamiento y fortaleza que Dios les da. Por otra parte, Jesús nos enseñó que no sólo hay enfermedades que pueden hacer daño a nuestro cuerpo, sino también enfermedades que atacan nuestro espíritu. Y nos advirtió que éstas pueden llevarnos a la muerte espiritual. Con su poder divino, Dios vence el mal que trata de dominarnos de muchas maneras, física y espiritualmente, como vemos en el caso de Job y en los numerosos enfermos que cura Cristo. También Pablo siente la urgencia de anunciar la salvación de Dios para el ser humano necesitado de liberación. Y Pablo exclama, ¡Ay de mí! Si no anuncio la buena noticia de Dios. Porque Pablo sabe que la fe que salva, finalidad de toda evangelización, nace de la predicación, del mensaje, de hablar de la buena noticia, del Evangelio, y éste consiste en hablar de Cristo, en decir, Cristo te ama, Cristo te perdona, Cristo te levanta, Cristo te salva. La lectura del libro de Job que hemos escuchado lamenta la lucha del día a día y el aparente vacío de la vida, preguntando, ¿por qué hay sufrimientos? Pero el Evangelio y la Carta de San Pablo le responden perfectamente. El sufrimiento es parte de esta vida limitada que no es la definitiva, parte de la limitación humana, pero no significa abandono o castigo de Dios. Todo lo contrario, el sufrimiento es una oportunidad para recordar que Dios no está con nosotros solamente de palabra, sino que se hizo solidario hasta el extremo de sufrir y morir por nosotros en la cruz para enseñarnos que su sufrimiento no fue el final, sino más bien su resurrección gloriosa que conduce a la vida eterna. Por otra parte, el día 5 de febrero, recordaremos a San Felipe de Jesús, un joven inquieto y vanidoso que, por cierto, estuvo en esta parroquia antes de salir a Filipinas para incursionar como comerciante. En su tiempo, Filipinas tenía relaciones muy importantes con México y todos los que viajaban a aquel lugar se tenían que reunir aquí en San Cosme, que era una casa de recolección y preparación para los viajeros, monjes o laicos que surcarían los mares hacia el oriente. Así que en este lugar estuvo San Felipe de Jesús, por eso ahí, en el arco que está en el coro, está su imagen grabada en piedra. Felipe, estando en Filipinas, descubrió que no lo llenaban los bienes materiales ni las experiencias mundanas y decidió hacerse religioso franciscano. Después de su tiempo de estudio en Filipinas, recibió el permiso para viajar a México y ordenarse aquí como sacerdote. ¡Qué buena noticia! Ya lo estaban esperando sus familiares. Pero el barco en el que regresaba fue arrastrado por una tormenta a Japón. Ahí se enteró que unos misioneros que habían llegado meses antes a Japón para predicar el Evangelio habían sido condenados a muerte por el emperador por enseñar el Evangelio. El emperador de Japón dijo el que ponga un pie en Japón para hablar de ese Cristo lo asesinaré de la misma manera que murió Cristo. Y más de unos 20 compañeros suyos que ni siquiera conocía estaban a punto de ser asesinados. Les cortaron una oreja, los llevaron con los pies descalzos por toda la isla y después ahí en Nagasaki sobre una montaña los pusieron en una cruz. Sacerdotes, misioneros y unos niños laicos que habían sido ayudantes de aquellos sacerdotes estaban condenados a muerte. Cuando Felipe se enteró de eso le dijeron tú no te preocupes, tú no llegaste porque ibas a predicar, tú llegaste por un naufragio, ya se arregló a tu barco, continúa tu viaje. Felipe se pudo haber salvado y él dijo no, si para predicar a Cristo lo tengo que hacer entregando mi vida, eso es lo que voy a hacer, me uno a ese grupo. Se unió y curiosamente como era el último y no había una cruz preparada para él, se la hicieron de carrera con una argolla en el cuello y a la hora que levantaron la cruz, como la cruz le quedaba muy justa empezó a ahogarse y justamente ante esa situación uno de los soldados tomó una lanza y le atravesó el costado mientras él gritaba tres veces Jesús. De esta manera San Felipe fue el primer mexicano santo, el primer mexicano martirizado y el primer santo que murió en Japón por esta razón allá en Japón se tiene un lugar muy especial para San Felipe de Jesús y algo muy curioso porque la gente que vaya mañana a la catedral podrá recibir agua de la pila bautismal donde ahí lo bautizaron ahí en la catedral su casa lamentablemente no existe porque estaba en lo que es ahora 20 de noviembre 20 de noviembre es una calle totalmente nueva y cuando la hicieron tumbaron la casa de San Felipe de Jesús donde pasó algo muy importante con lo que quiero terminar el día de hoy la predicación cuando Felipe era chiquillo era muy latoso latoso travieso y tenía una nana de color negro y esa nana decía el día que este niño se convierta algo va a pasar extraordinario pero evidentemente ella decía este niño va a ser siempre una lata y había una higuera que se había secado desde mucho tiempo y ella dijo el día que Felipe sea santo esta higuera va a reverdecer curiosamente sin que la familia lo supiera cuando Felipe estaba siendo asesinado asesinado en Japón la higuera reverdeció claro ellos no se dieron cuenta que estaban matando a Felipe porque las noticias llegaban mucho tiempo después pero después descubrieron que exactamente el día que la higuera había reverdecido Felipe se había convertido en un santo que maravilla que como San Pablo San Felipe nos enseña si el sufrimiento es necesario para predicar a Cristo lo aceptamos así que pidamos que Dios ayude a todos los enfermos que nos ayude a todos los enfermos a convertir nuestro sufrimiento en testimonio nuestro sufrimiento en la manera de hacer que todas las personas crezcan en la fe especialmente en este mes dedicado a los enfermos porque este mes se lleva también a cabo la jornada allá en Lourdes por los enfermos